Siguientemente, para nuestro entretenimiento, permíteme llamar a este escenario. Dos artistas grandes aquí en Naruba y Hopi talentoso. Naturalmente, nosotros vamos a interpretar música para inspirarnos para pensar y reflejar cómo nos puede motivar el deporte. Damas y caballeros, me refiero a Angelo Coleman y Sasha Figueroa. ¡Aplausos! Vivo per lei da cuando, lo sabes, la primera vez lo he encontrado. No me recuerdo cómo es, pero entrando dentro y resté. Vivo per lei porque me hace vibrar fuerte el alma. Vivo per lei, no es un peso. Vivo per lei, anch'io lo sabes. Y tú no eres, no eres geloso. Hay de todos aquellos que han un bisogno siempre acceso. Con un estero en cámara, di que da sola adesso sabes que aunque por él, por esto, yo vivo per lei. Es una musa que te invita a llorar con heredita. Atraverso un piano forte, Atraverso un piano forte, el amor de lontana. Yo vivo por ley Vivo por ley que espeso sea Es ser dulce, sensuale A volte pica en testa, ma Es un pugno que no fa más mal Vivo por ley los ojos me van Girare de cita en cita Sofrer un po' más al menos Yo vivo De un dolor en cuanto a cuantos Vivo a Marlene el vórtice Con piacer estrés, crecer Atraverso un día la noche Se expande, amore produce Yo vivo por ley en el diadro En cuanto a el trincondrero Como me han escrito en viso Yo vivo por ley Yo vivo por ley Yo vivo por ley En cuanto a el trincondrero La pronta agonista Será siempre ley Yo vivo por ley en el trincondrero En cuanto a el trincondrero En cuanto a el trincondrero C'est restata En cuanto a el trincondrero En cuanto a el trincondrero Yo vivo por ley Yo vivo por ley Gracias por ver el trincondrero